Si Natalia fue la persona que Dios eligió para que la gente tomara conciencia de lo que es quitarle el rostro a un ser humano, se lo ofrezco a ella. Lo manejan como estadísticas, pero es que nosotros no pertenecemos a una estadística, pertenecemos a una sociedad. Como decía Gina, a nosotros se nos quema la piel cada vez que hay un caso nuevo. Nosotros sufrimos como si fuera el primer día cada vez que hay otra mujer. Es inaudito que todavía sigan existiendo estos actos tan atroces. Estamos acá porque no es justo lo que le hicieron, muy triste. A cualquier persona que le hagan eso es muy doloroso, para la familia, para los amigos, para todos. Yo estoy hoy acá por mi prima Natalia Ponce, pero también estoy por todas las víctimas, estoy por todas las mujeres porque quiero un país libre, quiero un país libre para mi hija, quiero un país en el que me pueda sentir segura, quiero un país en el que el gobierno me respalde, en el que las leyes me respalden. Esto no puede seguir pasando y no pueden aumentar la pena uno o dos años, esto tiene que tener una pena ejemplar. Me duele ver la cara de las mujeres que atiendo cada día y escuchar sus historias de soledad, de frustración, de miedo, de injusticia. Nosotras no somos una cicatriz, pero esto tiene que sensibilizar a la sociedad. Hacemos un llamado inicialmente a nuestra primera dama que no sabemos dónde está. Habíamos invitado a todas las mujeres y ella es la mujer que debería encabezar acá esta reunión, que debería estar acompañando a las mujeres de Colombia. Nosotros somos estudiantes de teología de la Universidad Santo Tomás y sentimos de verdad, de corazón, la necesidad de venir, de mostrar nuestra solidaridad con Natalia, con su familia, con todas las personas que han sido víctimas de ese crimen tan atroz. Lo que nosotras queremos es que no hayan más mujeres agredidas, no hayan más mujeres violentadas, pero con ningún tipo de violencia. Y para eso necesitamos justicia. ¿Qué quieren las mujeres? Justicia. ¿Qué quiere la sociedad colombiana? Justicia.